hola muy buenas que tal gente bienvenidos de nuevo aquí a darles fall soy de ser punk y estamos en la mañana del día 13 tengo cosas que contaros porque resulta que tenía otro tinte por igualdad no me acuerdo dónde pero sabía que tenía otro tinte y bien así que vamos a intentar hacernos la clase que ayer nos quedamos pendientes de hacer lo único que necesito son cuatro huevos así que ahora saldremos a buscarlos conseguimos los cuatro huevos pondremos a craftear esa nueva clase y nos iremos a echar una visita a jenny también lo primero que vamos a hacer va a ser gastar nuestros tres puntos que tenemos que la verdad es que no tengo muy pensado dónde los podemos echar pero mira lo vamos a hacer web con craft y bien nos vamos a subir otro punto en el sub de survival para que no nos baje la comida estos dos puntos que nos pusimos el otro día nos han funcionado bastante bien y ya que vamos a ir a ver a jenny vamos a vender para coger un 5% de descuento y un 10% más en ventas muy bien pues nada ya que tenemos esto vamos a salir afuera vamos a buscar los huevos y vamos a tener cuidado porque esta noche estaría escuchando a los amigos que estaban golpeando por fuera y a ver cuántos tenemos hemos estado opinando he hecho una mina abajo de la casa y resulta que al estar minando ha ido con mucho cuidado para que no vengan las escriben pero lo que sí que ha llamado ha sido me cago en tus muelas o la atención de todos los cambios bien pues eso es no me apetece tú pegar muy fuerte así que contigo vamos a vamos a ir con la artillería pesada recarga la pistola y ya bien uno por aquí que más tenemos por ahí vamos que no tengo todo el día para perderlo con vosotros vamos a echarnos una bendita vamos a echarnos de las pequeñas recuperamos un poco de estamina acabamos con la moza y vamos a buscar cuatro huevos que necesitamos espero que no tardemos mucho a falta de un huevo vamos a ver si encontramos algún nidito del huevo que nos falta y seguimos con nuestros planes hombres mira ya lo tenemos señorita usted que quiere quiere fuego en que yo te doy fuego vale pues a casa yo creo que sí que ya tenemos todo lo suficiente para hacernos el libro de la nueva clase y cogemos toda la porquería que tenemos nos vamos a ver a jenny y a ver qué tiene para vendernos bien tenemos los cuatro huevos tenemos nuestros dos tintes negro y tenemos nuestras dos jarras de jones iba a decir de miel pues nada en camino seis segundos cinco segundos mientras vamos a necesitar nuestro libro de papel que por cierto en la librería que teníamos antes pues tenía más libros así que como nuestros papeles cogemos el papel en blanco 204 que tenía al final y ayer sufriendo cogemos nuestra tinta que ya se ha hecho bien correctísimo y aquí blanquets paper algo nos falta y no sé el que haga una pluma vale una pluma se hace con una pluma efectivamente vamos a guardar el resto aquí lo que no sé es donde se hacía recetas que ya no lo hacemos el inventario y con esta cual buen escriba pues vamos a poder hacernos una pluma para escribir vale class brain prepare dos minutos pues nada esto lo dejamos haciendo vamos a guardar el resto materiales vamos a coger las cosas que tenemos para vender he hecho un pan de maíz por si acaso pero no tampoco nos alimenta mucho un poquito pero bueno me lo voy a comer tenemos un miso y nos hemos hecho la yuca que nos quedaba porque necesitamos alimentarnos nos vamos muy lejos y yo no sé cómo vamos a contar de comida cómo va a ir el asunto tú por aquí y vale 12 10 muy bien cogemos todo creo que no tenemos gasolina lo mejor si tenemos gasolina suficiente esto también se vende y nada vamos a echarle una visita llene a ver cómo ha pasado estos días sin nuestra protección yo creo que sea porque que se ha apañado mejor que nosotros bueno vamos a echar un vistazo al mapa por aquí tenemos un camino cosas que jenny jenny está bastante 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 lejos deberíamos ir hacia aquí por aquí no veo ninguna carretera que conecte con el pueblo de jenny así es que nada nos toca coger carretera principal la primera a la izquierda la segunda a la derecha y todo recto pues nada paseíto que nos toca ir con la moto pues mira lo que hemos encontrado aquí es serás de verdad o no será de verdad tengo que recordar de que aquí en no este no es de verdad este es un pretrader porque no tiene no tiene defensores lo vamos a marcar en el mapa trader porque aquí lo que sí que va a estar lleno desde un montón de amigos porque tengo que es este punto en amarillo que tengo ahí no tengo ni puñetera idea aquí lo que podemos conseguir y creo que es bastante bueno pero la verdad es que la cantidad de zombies que suele salir en esos sitios no me convence hemos cogido y en vez de seguir el camino que teníamos pues hemos hemos tirado campo a través a ver qué tal se nos daba no nos ha salido mal la cosa estamos bastante cerca llevamos dos horas de viaje tardamos muchísimo en llegar a visitar a jenny me hubiera gustado que se fuera un vendedor nos había ahorrado mucho tiempo pero bueno qué se le va a hacer no sé por qué es el que me está costando disparates y horrores encontró los traders en este mapa bueno pues nada seguimos con nuestro camino ahora empezamos porque menos calpado parece que no está muy mal y nada nos vemos ahí en la puerta de jenny vamos a saludarle otro pagarito pues después de un viaje que se me ha hecho eterno madre mía son las 11 de la mañana vamos a gastar todo el día en ir y volver esto nos pilla demasiado lejos tenemos que encontrar otro vendedor que nos pilla más cerca pues nada ya estamos aquí con nuestra amiga vamos a venderle toda la porquería que podamos vamos a ponernos las gafas de experiencia un poquito más de experiencia es algo para mandarme a ningún vendedor más nada nada por aquí misiones misiones ya me podrían mandar muy muy lejos noreste 1,3 kilómetros no se puede que a lo mejor de camino lo podamos hacer para otra vez cuando vengamos por aquí poder entregarte la posnada vamos a vender todo pero tenemos aquí un pajarito afuera dando por saco ahí estás ahora sí jen que te contabas que me has echado de menos todo este tiempo yo también he echado mucho de menos a ti vamos a vender todo esto vale seis mil seis mil duques que tenemos que más tienes por aquí que me puedas vender receta de la trampa de cuchilla en 1900 los veloz avanzada receta de los veloz eso también es muy tentador porque esto no reduce la mitad de tiempo el crafteo de cualquier cosa en la forja alguna receta no el estafado de carne ya lo tenemos ahora veremos al capitán de la guardia que le compremos vendas que necesitamos vamos un poquito jodido de vendas pues no la verdad es que no tiene mucho vamos a ver esto que es lo que me interesa munición tienes bastante munición de 9 milímetros 300 que serían 6.000 no tenemos suficiente para pillarla toda estaría muy bien y poquito más pues mira voy a comprarte 300 no pero a lo mejor 200 nos quedamos con un poquito de dinero sí que te vamos a comprar tú haces que todos los días a meravilloso jenny vamos a comernos esto incluso ya que estamos mira vamos a intentar vamos a intentar abrir estas tres estas tres cajas fuertes a ver si sacamos algo provechoso por lo menos vale vale no está nada mal porque son un long barrel creo que era la parte que nos que sí que sí que era la parte que nos hacía falta para poder hacernos nuestra escopeta así es que muy bien palo de fuego en camino tenemos un esto lo podemos tirar eso lo vamos a vender esto se lo vamos a vender hemos sacado un mod de iron brick que no lo teníamos efectivamente y un recibidor de la de seriguel y otro pistol barrel bueno que se va a hacer no está mal claro que pienso volver jenny eres la única vendedora en kilómetros a las redondas y es que no sé qué es lo que voy a hacer vamos a estrellarnos un té de rojo un té rojo aunque me lo puedo hacer ya la verdad que debería empezar a centrarme en hacerme de rojo que nos va a subir y la hidratación creo que nos da el bufo a ver a gente igual y bueno esto que nos vamos recuperando vida según va pasando el tiempo vale una nueva afición de digestión eficiente como nos daba en el vanilla que hace que nos baje la comida menos pero yo creo que con los tres puntos que tenemos en negro un coach vamos a ir bastante bien y tu amigo pues mira me vas a vender estas vendas a lo de ver a este te voy a comprar también estos pláster cast por si acaso me parte la pierna más bendita por aquí de éstas y esto por aquí qué demonios a la que tomó otra gracias a ti sé que tú también me ha echado menos que teníamos por aquí nos dejamos algo antes de irnos pues mira nos dejamos un mod más cosas que le vamos a poder vender a nuestra amiga jen poquito de pólvora flechas de hierro partes de armas de todo esto no lo vamos a llevar ley motores bien 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 todo esto hoy en nuestro martillo estaba por aquí todavía todo esto no lo vamos a llevar todo lo que podamos e i i vale y esto por nada para la próxima vuelta si es que volvemos a a recoger las cosas por aquí bien pues nada nos toca otra vez vuelta a casa y son la una de la tarde perdido todo el día nada más que venir aquí de verdad necesito urgentemente encontrar un nuevo vendedor vamos a acercarnos mira donde nos ha mandado a la misión vamos a acercarnos a este pueblo de por aquí vamos a ver si notamos algún sitio que me interese raidear antes de que se nos eche la noche encima no sé si nos dará tiempo o no y volvemos a casa nos hacemos nuestra escopeta nos hacemos nuestra nueva clase plantamos esos champiñones y y nada podemos dar el día concluido yo creo que al final nos vamos a tener que hacer una estructura de hordas ahí en casa porque como se me olvide algo y tengo que volver porque me he dejado la munición o cualquier cosa de esas que soy yo muy dado a olvidarme antes de la horda las voy a pasar muy canotas así que intentaré hacer una estructura de horda ya pensaré a ver cuál puede ser la manera más eficiente de que no nos arranque en la cabeza también pienso yo que al no tener el trader y no están los guardias constantemente disparando no tendremos la oleada de screamer que tuvimos en la horda anterior y crucemos los dedos fuerte y a las malas pues nada saldremos corriendo y miremos de la horda vale vamos al pueblo ese a ver qué tal a ver si encontré algún sitio que me guste ya hemos abandonado el bosque quemado ya hemos abandonado el desierto me he dado cuenta que tenía el rectángulo de la hueca en todo el capítulo puesto bien que lo he quitado disculpen ustedes y vamos a echar un vistazo que podríamos raidear en modo express que sea un poquito útil yo creo que podríamos ir al cementerio vamos al cementerio lo raideamos rápido y nos volvemos a nuestro pueblo que aún nos queda un buen camino vamos a guardar aquí cosas en la moto y vamos a ver qué tal si sacamos aquí creo que es un luz fácil así que no creo que nos cueste mucho vamos a acabar con los zombies de por aquí alrededor y volvemos para casa nos está esperando nuestra nueva clase y jugador de béisbol no me gusta no me gusta estoy escuchando muchos golpes y creo que tenemos aquí afuera ya hemos visto antes una horda errante yo creo que solo debería haber una horda errante por no solo debería haber una horda errante por día no porque estoy vosotros aquí que os ha llamado la atención oye pues no sé por qué pero estaban bastante tocados habrán enfrentado algún lobo algún no lo entiendo pero estaban no tenía la vida al completo digamos por aquí a la bolsita de munición con un poquito más de munición no sería falta un arma potente un arma potente que nos fuera útil para eso tenemos un spider de color verde tope un raúl o las pibes al ron tenemos alguno más subido por ahí arriba parece ser que no creo que ya está todo esto limpio y aquí tenemos la recompensa un poquito más de munición y un palo de acero seguramente que sea mejor que el que llevamos pero no le vamos a poder meterlo en moto así que por ahora lo dejaremos apartado vamos a echar un vistacillo por aquí a ver quién más queda la verdad es que hemos ha sido el radio express en toda regla bueno la verdad es que por aquí podemos vamos a acabar por aquí en todas las tumbas suele haber recompensas y conseguimos un poquito más de clic que la verdad que de clic vamos un poquito escasos de hierro y demás vamos bastante bien porque justo hemos hecho antes debajo de casa hemos hecho una mina en la que hemos pillado hierro tenemos piedra tenemos arena y tenemos incluso un poquito de plomo pero de lo que vamos a hacer de clic vamos un poquito escasos y sin clic pues no vamos a poder hacer coger aire o no vamos a poder hacer acero cuando podemos hacerlo hay muchas cosas que para las cuales necesitamos clic vale que ya tenemos ya la verdad que son las cinco de la tarde deberíamos ir para casa tenemos muchas cosas que hacer antes de que nos caiga la noche encima un lobito si acabásemos con él sería esta carne que nos llevamos y nada lo dicho camino a casa mira aquí tenemos la la fábrica de papel este sí que la verdad que está muy bien tanto para para conseguir mucho papel otra vaca como para conseguir mucho acero más carne otro nivel que hemos subido y podríamos lo mismo podríamos intentar un radio exprés hoy vamos de radio exprés bien seguro pero mira aquí tenemos mucho papel con el cual nos vamos a poder hacer muchos cartuchos de escopeta y tenemos se cemento tenemos cobblestone todo nos es útil amo amo esta pistola vamos a subir rápido vamos a acabar con todos los zombies volvemos lo que amos la máquina expendedora que funciona ración de pollo vamos vamos a gastar vamos a comprar la comida de gatos otro feral ha sido duro colega rápido 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 tenemos las seis del de la tarde ya supongo yo que por aquí arriba llegaríamos al adonde esté el luz potente de la de la pre-fab bien las más cargadas vamos mira si aquí lo tenemos algún zambi nadie más nadie más para aquí sí y una señorita que le da ver cuentas el así es y y Raídos express, como os he dicho El ámbito se está apretando Ya nos podría salir aquí un estofado o algo rico No, comida de gato, comida de perro Más repair kits Vale El mod de las cadenas de metal La verdad es que eso viene bien, me viene bastante bien Con ese mod tenemos más posibilidad De tumbar a los zombies cuando los demos con la garrota No sé yo si nos quedaremos con el que les hacemos sangrar O con el que los tumbamos No lo sé, otra ballesta por aquí Que te veis Se ve muy bien, para cuando encontremos un vendedor más cercano O volvamos a visitar a Jenny Y vale, parece que esto ya lo tenemos Nos vamos a comer esta lata Scrap, scrap Tú fuera Vamos a coger todo ese cemento Todo este cobblestone Pala en mano Y a llevarnos algo de papel Estoy escuchando zombies que están intentando entrar Bien Y ya que hemos acabado con todas estas Nada, vamos a aprovechar Tenemos las 7 de la tarde Y ya van a empezar a cantar Vamos a coger papel Y papel y práctico Y nos volvemos ya Ahora sí que de verdad Tenemos que ir a casa Que se nos va a echar la noche encima Y no quiero yo Tener problemas con los amigos Vale, con este aquí medio de papel Yo creo que vamos suficiente Hemos conseguido también Un poquito de cemento Un poquito de cobblestone Llevamos un poquito de clay Ya se está haciendo demasiado tarde Volvamos a casa Cogemos nuestra receta Craftemos nuestra coquetaca Y podemos dar el día por finalizado Hogar dulce, hogar es maravilloso Está la vuelta de casa Y sobre todo antes de que salga de noche Vamos a coger todo por aquí Entramos en la seguridad de nuestra casa Colocamos las cosas Vamos a ver qué clases nos hacemos La verdad es que no lo he pensado Fíjate que he tenido tiempo Con todos estos viajes que nos hemos hecho hoy De pensar a ver qué clase es la que nos hacíamos Pero todavía no lo he decidido Y vamos a hacer nuestra escopetita Que eso también sé yo que la podemos hacer Vale, como estamos con un poquito de hambre Vamos a comer nuestras 5 yuca que tenemos Vamos a poner nuestra semilla de yuca Nuestra semilla de maíz y nuestra semilla de champiñones Dulce yuca Son las 10 menos 20 Mira, ya empieza a producir nuestro huerto Muy bien A ti te voy a poner aquí Y a ti por ahora te voy a poner aquí Muy bien Ahora entramos Cerramos la puerta Y nuestra clase de papel Clase de papel Nuestro libro de papel ¿Qué nos hacemos? ¿Qué nos hacemos? La verdad es que estaría muy bien Hacernos la clase de labores Porque con esta parte De que nos van a pedir un montón de bloques Y de recursos para hacer al principio Nos va a ayudar para mañana Hacernos la estructura anti hordas Y nos va a ayudar también A hacernos el crucible Hacernos forjas herramientas mejores Yo creo que sí Vamos a tirar a la clase labores ¿Dónde estás? Aquí, muy bien Craftea un segundo Y ahora Lo primero que tenemos que conseguir Es madera Clay Piedras pequeñas Es justo lo que necesitamos Por otro lado Y no menos importante Como hemos dicho Ya llegó la noche Shotgun patch ¿Dónde está? ¿Dónde está Shotgun? Vené Vamos a coger todas las cosas Que parezca que son de escopeta Vale ¿Qué más necesitamos Para hacer nuestro Queridísimo palo de fuego? Shotgun Pum Shotgun Pues la verdad es que no necesitamos nada más Una escopeta de nivel 41 En 53 segundos Vamos a guardar el resto de partes Muy bien Tú por aquí Tú por aquí Tú aquí Tú vuelve a la de las arpas Esto para vender El martillo Que nos va a hacer falta Y qué mod tenemos Para ponerle A nuestra queridísima escopeta La verdad es que tenemos Este Le podemos poner incluso Un run remover Y algún mod Algún mod más Tenemos la luz Que bueno Aunque no Nos ayude Lo que es directamente Indirectamente Nos va a subir un poquito De daño Así es que Vamos a quitársela Completa Guarda Guarda Pero creo que no tenemos más mod Para ponerle las armas Ya tenemos las 10 de la noche Agáchate amigo Oh maravilloso Para avisar Ah bueno Yo teníamos más mod Para ponerle Muy bien Tú por aquí Tú a tu nuevo sitio Y le vamos a poner ¿Ven? La remover Esto Y long extender Barrel Vale Vale con eso Yo creo que sí Yo creo que nos interesa más Poder disparar Desde la escopeta Desde la cadera Por si acaso Y nos guardaremos esta Pues por ejemplo No No le cabes Y al rifle de caza Creo que tampoco Le caben más mods Yo Pues nada Nos guardaremos Ese barrel extender mod Para La próxima actualización De las que tengamos Y poco más gente Guardamos esto por aquí Esto por aquí Y vamos a ir dejando el día Ya tenemos las 11 de la noche Tengo poco Poco margen Para poder hacernos Una estructura anti hordas Que no sea un poquito decente Intentar a ver si me puedo hacer Alguna Valla electrificada O algo No lo sé yo Vamos a tener que Puedo utilizar Hasta 3 torretas Puede que sea Nuestra Nuestra salvación A ver si podemos hacer algo Al estilo de la que tenemos Cerca de Yen Con 2 o 3 torretas A las malas Ya los que me véis en Twitch Que por cierto Estoy casi todas las tardes Ya sabéis Como me gusta utilizar Las torretas en las hordas Y nada Nos vemos en el próximo día Espero sobrevivir Un placer Que lleguéis hasta aquí Se os agradece un montón Si os ha gustado Ya sabéis Os suscribéis Le dais a like Y estaréis atentos La próxima vez que suba un vídeo Y nada Aquí lo dejamos gente Nos vemos Hasta luego Chao Chao Adiós Chao 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 ¡Gracias!